Todo como un maestro en la actualidad, nos dio mucho gusto en el momento de saber que él forma parte de un grupo contra la violencia. Por máscara y sin máscara, pues, él y será por siempre, todo un maestro. Él es el maestro lagunero Lu Mandre. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Y neteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya se me dicen que no me voy. Que tiene este luchador para llegar a las arenas. Actualmente por la parte de la tercera que es campeona mundial de tríos. Señoras y señores, el geruil regiobotado, Héctor Calvo. Aquí tienen ustedes la presencia de un gigante italiano. En México ya las damas han hecho su club de paz. Hago sin dudar por parte de este luchador italiano. Él es el águila italiana, las dos opciones. Desde luego, el rock and roll es su pasión. Además de la lucha libre, dominan la técnica y la rudeza. Forma parte del grupo, la gente negra. ¡Bienvenido a la lucha libre, el rudo número uno! ¡Feliz Eva! ¡Feliz Eva! ¡Feliz Eva! Un descendiente de quien es toda una leyenda guerrerense. ¡Feliz Eva! Él al convertirse en uno, poco a poco ha demostrado el porqué de ese cambio. Señoras y señores, con ustedes, el descendiente del geliecillo azul, el hijo de Lizzo. ¡Feliz Eva! de una leyenda que nos recuerda a los misioneros de la muerte. Actualmente forma parte de un grupo que se hace llamar Los Hijos del Averno. Y por si esto fuera poco, él es campeón de parejas de Occidente. Él es el Tejano. Señoras y señores, y para este encuentro semifinal, ¡Lucharon! En relevos australianos, a dos de tres caídas sin límite de tiempo, capitán de la tercia ruda, el hijo del Averno, campeón de parejas de Occidente, el Tejano. Capitán de la tercia técnica, el águila italiana, Marco Morleone. como referencia actual, Bonfín y Rafa, el falla. Y ya estamos con ustedes, vean nada más de qué manera estamos regresando para presenciar esta lucha semifinal, en donde también era espectacular. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahí estamos viendo la bellísima, Tania, qué hojasos tiene esta lucha. Y si me lo permiten, y si me lo permiten, nada más, le doy la bienvenida a esta cadena de transmisiones, a Juanito Maldad, que ya está aquí con nosotros. Sí, ya estamos con ustedes aquí a través de la pantalla de Cadena 3, engalanando esta función para todos nuestros amigos. Y vimos ese desfile de bellezas aquí, que dice, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Ahí está Carlita, mira nada más. Carlita de la cuesta, mandando besos para todos, como siempre. Ay, Carlita, ay, Carlita, ¿sabes qué bonito? Cada vez me cae más gol. ¿Cómo que es, Juanito Maldad? ¡Qué poeta, poeta! ¡Sáquete a peñarte! Y es nada más a Marco Corleone, porque la verdad vamos a tener una lucha sensacional en donde también está el maestro lagunero. Exactamente, Blue Panther ahí está, precisamente, y está saltando el hijo de Lismar, el hijo del cuentecillo azul, que aquí está, como siempre, tratando de poner en paz al maestro lagunero. Gran luchador, gran figura, gran persona. La verdad que, muy respeto, para Blue Panther es un excelente luchador que también, bueno, siempre se brinda aquí en esta México Catedral, señor Roberto López. Así es, este duelo que llegara a un momento clave en la historia de la lucha libre en el aniversario del 2007, donde Blue Panther desenmascarara la, pues nada más y nada menos que la humanidad de este Lismar Jr., que hoy, que hoy quiere vengarse también de un arco rume que termina de jugar rápido. Exactamente. Así es, realmente esto es impresionante, nada más a este guerrerense, a Lismar, que ahí está el maestro lagunero, nada más y nada menos ya 30 años de demostrar esa categoría de Blue Panther. Blue Panther, que la verdad gran persona, gran luchador, lo vuelvo a recordar, la verdad que es excelente como luchador y también magnífico como persona y está enfrentando a este hijo de Lismar Jiménez, el bravo entre los bravos. Es el hijo de Genesilla Zul, Genesilla Zul apoyado bien por Heavy Metal y también Héctor Garza que quiere más y más y más también este gano ahí se crece con Margo Corriones, señores, qué momento, no le cambie. Recuerden, en unos instantes más Campeonato Nacional de Tercias, Dragón Rojo, La Guarriol y también son aztecas retadores el poder mexica ante sombra sagrado y volador. Exactamente, esa va a ser la lucha estelar de esta gran función día del avisionado en esta México Catedral que la disfrutamos como siempre y mientras tanto aquí estamos observando a este Heavy Metal al Blue Panther y al hijo de Linsmar que están trepados y enfrascados en un gran juego. Nada más esa llave que le está realizando ese castigo primero a las muñecas y ahora ahí en todo el brazo de este hijo de Linsmar el maestro lagunero que cambia la jugada por el castigo era el santo para Heavy Metal. Si quieren meter pero eso sí Héctor Garza y también Marco Corriones están atentísimos para que sea uno contra uno y nunca que no hay que ese agandalle de tres por uno. al Marco Corriones. Están esperando si ya se va a correr. Pero bueno ya nada más está esperando ya no se mueve ya le aventaron algo ahí al canigo del tejano lo esquivó hábilmente y aquí está y aquí está Marco Corriones que se anda le está diciendo aquí el reverie trépate canigo porque no tienes por qué estar paseando por fuera sino tienes que luchar dentro del cuadrilátero canigo Marco Corriones. ahí se está quejando de que lo estaba ahorcando ahí Blue Panther y también ahí se burla se está burlando del maestro lagunero aquí estamos viendo la rudeza de Victor Junior ante la experiencia la clase de Blue Panther ahí se lo lleva con esta cruceta castigando las piernas las extremidades inferiores del lagunero Blue Panther aquí estamos viendo señores qué momento ahí pendiente Rafita el Maya de todo lo que ocurre con estos dos rivales que ya tienen muchas historias entre ellos dos y por supuesto hay rincores de por medio exactamente ahí está bien pepenado el maestro lagunero pero le aplica la contrallave y ahora le está cachegando ahora sí fuertemente pero llegan llegan los demás a tratar y ahora sí le da tremenda patada el tejano a Héctor Garza y mientras tanto llega ahora sí también el cariño de Marco Corleone y aquí está el tejano maltratando y estampando contra el poste al pobre de Héctor Garza y acá tremenda patada que le propina el hijo del Isma al pobre de Maestro Lagunero y aquí haciendo aeróbico demostrando que es una persona atlética este mismo Junior porque los rudos están dominando las acciones de esta primera primera caída y aquí vaya por el caso por parte de Heavy Metal hasta el Antonio Margarito que había envidiado de ese gol y aquí están dándole con todo al pobre del Blue Panther que lo llevan de esquina a esquina y llega el lejano le da tremendo zampompazo como diría mi amigo el perro y bueno pues acá está mientras tanto también dándole con todo al pobre del Blue Panther que clase de amiguitos tienes con razón y aquí está faltando respeto al maestro Lagunero y aquí acechando a su presa este querubín regimentano que le van a cortar las alas porque Cejano es su hijo de la verga están dando una mordida en salva sea la parte y también en el muslo entonces hace 8 días que le dieron al pobre de Héctor Garza te acuerdas las muchachas de Estados Unidos las muchachas estadounidenses le dieron también las caricias y aquí les están dando otra mordida en salva sea la parte este canigo Cejano después de que las gringas pues bueno las frijan ahí se dieron caricias y se conviene nada más ahí ahora los tres están pero poniendo en paz a este quita los norteamericanos que es Marco Corrione y Marco Corrione sale del cuadrilátero ahí están los lujos dominando el cuadrilátero de esta arena México ahora viene el momento para castigar a Blue Panther ahí se lo llevan lo derriban lo tienen a su merced que va a ser la vida la casita ahí estamos viendo a Kevin Metal uno dos tres segundos Blue Panther le dice adiós a esta primera primera caída exactamente queda ahí como pidiendo mano dice este Héctor Garza pero nada más como lo recibe el Tejano con esa patada pero inmediatamente Héctor Garza cae ahí a la lona y ahora entre los tres rupianes van a maltratar a este querubino nada más como lo reciben tanto el jefe como el hijo de Lindmar ese es el desalto pedido uno, dos, tres adiós el Tejano capital la primera 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 caída dentro de los técnicos qué manera sorprendió que rafa la genialidad de este que no vi en el comentario nadie lo esperaba el Mendoza que estaba todo todo volando viendo los monitores que lo esperaban eso se llama clase se llama calidad y el público por supuesto que lo está ovacionando vean los niños este equipo impresionante y ahí los tres están diciendo bueno que me digan qué camión fue el que nos atropelló voy con el comentario de Juanito Maltado el equipo científico se acaba de imponer demostrando su clase su talento y en qué momento justo es cuando se llevan esta victoria parcial y van a dar mucho más en la segunda caída mi querido Gerardo Mendoza vamos al recuerdo de los años aquí así con esta casita que tiene bien dominada es chula de la casa de la casa aquí se lo llevaba con esta casita el maestro lagunero que no se iba a zapar jamás y de pronto todo el mundo esperaba que estos rudos siguieran dominando aquí la desconcentración del Tejano y así bien amarrada esta llave tres segundos y así Héctor Garza era el artífuso de la victoria en esta primera caída de la tercera 5-5 exactamente ahí estamos viendo cómo castigaban a Héctor Garza pero hábilmente agarra dice tú eres el capitán pues voy sobre tus huesos y así se le aplicó esta pequeña ranita y vámonos Recio y adiós mundo de esta manera se estaban imponiendo precisamente el bando de los técnicos aquí todo pasía a pensar que los rudos dominaban que lo iban a estrellar cuando lo iban a las patadas bien ahí Marcos Río que los agarraba y Héctor Garza el que lo vi en Reggio Montano con toda su clase decía la primera caída es para los técnicos recuerden que la lucha del Consejo Mundial en esta México Catedral se ve y se vive diferente solo aquí en Cadena 3 estamos de nueva cuenta con ustedes ya nada más esta panorámica de lucha con esta preciosidad que preciosidad ahora si déjenla a llegar déjenla a llegar con todo y rotas estamos viendo calidad de exportación estas rotas en mejor estilo nada más que bonitas son botas de León Guanajuato saludos para nuestros amigos de León Sanchetora con unos broches hasta tu brillas hasta yo brillo yo soy brillo y ya es mucho que decir es mucho que decir bueno vámonos a lo que nos pude crecha y aquí está el artífice de la victoria de estos técnicos precisamente el querudín Héctor Garza exactamente aquí dice el mecános pida espérate el tapipín que dice el heavy metal y aquí está heavy metal con Héctor Garza intentando resaltar pero cuáles cuentas ve nada más como lo está deteniendo ve nada más allá el heavy metal dice heavy metal no sea payaso haztele su braquetazo andale y empiezo a hacer el show arroga la camiseta y está saliendo la camiseta la iba a levantar y de pronto se come toda la bota Héctor Garza este heavy metal el rock and rollero el actor round de lucha libre y aquí llega el hijo de la Verdo el tejano junior que también se mofa se burla Héctor Garza que lo tiene ahí a su mercedo esa patada impresionante que la comodó al oriundo de Monterrey y Nuevo León luego el racquetazo anda nada más del tejano junior sino también pues ahí están de este acapulqueño que se agandallaban pero ve nada más ya ahorita Héctor Garza como está tratando de solucionar y ahí tratan de sentenciarlo tanto Lismar como el tejano pero este canico a Lismar lo agarra muy bien pero llega el tejano y le dice ¿a dónde vas chiquitín? ¿a dónde vas chiquitín? y ahí está el maestro lagunero Blue Pant ah no mira Héctor Garza sigue ahí perdón ahí Héctor Garza se está pegando lo de Sánchez qué patada impresionante sobre este está diciendo Lismar Solita dice ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿qué pasa? ¿dónde está? ¿dónde está mi rival? no hay nadie ahora sí va Corleo ahí va Marcos Corleo con una calma con una calma chicha pues cómo no se venga de arriba del cuadrado tengo una calma chicha siempre el deleite de todas las pérminas que nos están viendo en cadena 3 la musculatura de Marcos Corleo ahora sí ¿no? ahora sí el López Solvray yo también la disfruto cómo no chiquitín oye déjame mandar unos saludos para Ángel y Juan Carlos de la colonia 20 de noviembre de esta capital de la república americana mi querido Ángel y Juan Carlos pues muchos saludos para ustedes que están disfrutando de esta gran función y estamos viendo cómo le dicen dejarlo a heavy metal métete te toca a ti chiquitín no le saques sacatito para el conejo ya no saben ni por dónde salir este heavy metal es que también no quiere cansarse no quiere cansarse no quiere cansarse vas tú para allá y empieza a cansar el canigo del águila ítalo norteamericano que es el marco siéntate siéntate no deja ver la gente y yo ya iba por esa muchachona la nena hay tal y el compín dice a mí no me va y entonces se trata de estampar ahí el canigo otra vez se vuelve a estampar el heavy metal parece que se estampa contra una pared y está aguantando candela y sacate ya sale sale rebotado el heavy metal sobre la humanidad de este canigo del marco corleone le dice espérate ahora ponte a su altura y ahí le sirve de banquito y le está tratando de ponerse también igual a ver si se aparece y nada naranja lo vuela y va para afuera el pobre del heavy metal y el tejano que se queda ahí y hay que manera tan peligrosa de levantarse por parte de este tejano que no pierda detalle porque una de esas ahí sale un poco castigado pasa el juego de cuerdas y también se para con esta muralla que es mal que viene y ahí se va a tiempo para bailar y todavía viene este golpe impresionante y cae por el tejano como fulminado el pobrecito y ahora sube el ligo de Lismarck exactamente y sube el ligo de Lismarck a tratar de arreglar cuentas con este canigo del marco con León y empieza a lucir que también el brudo tiene lo suyo y lo más recorreo le dice y aquí y aquí salen tres tacos de macizo y aquí le da raguetado lo regresa se lo vuelve a dar y le vuelve a dar el canigo del ligo de Lismarck están al Tom Maidaca aguantan los dos candela y bailo estampa pero nada nada este canigo ¡ay! que tremenda patada aquí reaccionó el nudo Lismarck Jr venga su rival ahí todo mermado en la lona con esa patada espectacular y aquí baila como lo que fuera un robotito este Lismarck Jr como Michael Jackson ahí está bailando el canigo del ligo de Lismarck y la señorita aquí mira nada más una belleza muy contenta porque no sé si ustedes mutando que le pegaron a Marco porque lo está viendo de muy cerca se comió la bota completa de Lismarck Jr y eso de calza del 14 este Lismarck Jr el acapulqueño ahí está esperando esperando nada más su rival pero Marco reacciona viene el golpe viene el 2 viene llega el 3 la patada ahí lo tiene esquilado castigado este Lismarck Jr la gente exactamente está castigando misericordemente al pobre del hijo de Lismar y ya le dicen los referis ya no abuses conmigo y aguas que ahora va a querer volar el canigo de este amigo del Marco Corleone a ver si hace el vuelo del Águila a ver si lo hace no va a hacerlo porque no no están los rivales a modo para que pueda hacer el vuelo del Águila y ahí está el Marco Corleone que la verdad se resiente de esa patada espectacular que le dio Lismarck Jr y aquí el tejano está haciendo el primero los auxilios porque aquí vaya que quedó todo turulato este Lismarck el Lismarck quedó todo turulato llega el canigo de Blue Panther aprovechando el desconcierto se quita bastante bien y ahora nada más lo toma de los cabellos le da una voltereta y ahora lo está dando pero con todo ya llegó ajá tanto Lismarck como también el canigo del Heavy Metal y le dan con todo al pobre y está aguantando candela el maestro Lagunera pero aquí ya lo tiene bien apergoñado el Heavy Metal al Blue y acá mientras tanto está subiendo que patada le propina este canigo tejano al pobre Héctor Garza que no más cae ahora todo descuadernado el pobrecito y aquí le cae encima el tejano uno dos y tres fuera 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 las acciones y aquí prepara la casita este Heavy Metal la llave de la casa tres dos uno vámonos rindo todos felipes y contenus señores así bailamos vamos con el comentario de Juanito maldad pues si ya vimos aquí la reacción del equipo rudo y con esto deja el encuentro candente para definir en la tercera etapa seguramente se va a poner de maravilla este duelo entre seis grandes exponentes de la lucha libre bueno recuerden que Corona presente por cadena tres con la mejor lucha libre de México Corona en tu espacio se Corona salud señor así es bueno brinden con Corona y vámonos al recuento de los daños y aquí preparaban el camino la terna ruda con este vuelo espectacular por parte de Tejano Junior castigaba ahí a Héctor Garza Pompín y Rafita el Maya contando los tres segundos de rigor y aquí la llave maestra la llave de los triunfos la llave histórica para los casas aquí heavy metal preparaba el castigo de rigor sobre el águila ítalo norteamericana Mario Corleone y así de esta manera los rudos los rubianes los mejores del mundo se apuntaban esta segunda caída aquí está la contratoma que le caen encima al pobre del Blue Panther que bueno ya no aguantó el castigo y mientras tanto también acá el Marcos Corleone que lo agarraron entre el mismas y después el heavy metal que le aplica la casita ahora sí que hechura de la casa viene nada más con estos somos desde Francia para el mundo esta bellísima damisela recuerde la lucha que se escucha con la belleza es por cadena 3 no te mechives bueno ve nada más que manera de retornar a esto que será la tercera tercera y definitiva caída hoy como que las botas están un poquito arriba de la rodilla están esas botas que también hacen reafirmar la figura de estas bellísimas damiselas con este anuncio de la tercera caída vamos a las acciones qué bonita tercera caída preciosísima tercera caída lo vuela aquí y le da un pequeño patrón y aquí lo recibe los dos tres patadas se crece se crece al Gaby al Ismar y también al Tejano y de pronto llega Marco Correone con ese doble antebrazo y el maestro Lagunero también sobre Gaby Metal aquí estamos viendo a Genaro Vázquez Nevares Blue Panther aquí con este machetazo también es corgarse y la locura de Marco Correone castigando la humanidad del cuerpo la figura de Lismar Jr y ahora los estampan tanto al Tejano como al Ismar y nada más quedan todos curulatos y es que qué buena quebradora Vector Garza y ahora se la da al Tejano y a ver qué buena patada le acaba de acomodar a Lismar a este capulqueño en donde creo que va a haber el vuelo del águila van a acomodar a estos tres malosos mientras que Marco Correone está preparándose para hacer este el vuelo del águila de aquí qué manera espectacular vaya vuelo llevándose a los tres rudos y aquí qué va a hacer Héctor Garza mortal castigo castigo y cuéntale todo lo que a Cuba hoy con Juan Maldás demostraron lo que vale este equipo científico y se llevan de esta manera el triunfo el Héctor Garza demostrando que trae una gran escuela de su padre que era el señor Humberto Garza ahora sí ya te echas muchas flores maldito Juanito cada vez me caes más gordo Juan vámonos al recuento vámonos al recuento de los años y vean ustedes cómo preparaba todo Marco Correone junto con Blue Panther y también Héctor Garza para plancharlos en este vuelo del águila ahí les podían contar todo pero después Blue Panther ayuda a Héctor Garza para este mortal hacia atrás en donde los dejaban planchaditos y listos para que se fueran ya a ponerse su traje tranquilamente en el vestidor y qué manera qué mortal hacia atrás llegando al objetivo deseado al momento especial tres segundos no se iban a mover pues esto es espectacular qué manera sólo Marco Correone el que lo hace así llegando bien sobre los tres rivales sobre la tercia ruda y de pronto llegaba el querubín regiomontano con este mortal castigando toda la humanidad de sus rivales y ahí ya nada más no se pudieron ni mover y quedaron ahora sí que impávidos los pobres y de esta manera perdía el bando de los rudos y recuerden que la lucha del Consejo Mundial se ve y se vive diferente junto con el querubín aquí en Cadena 3 bueno señores los rudos mis queridos rudos adorados qué pasó rudos por qué qué pasó con esos técnicos por qué se dejaron ganar qué sucedió Tejano por piedad lo que pasa es que fue un descuido la verdad no lo teníamos contemplado que esta vez vinieran tan fuertes los técnicos pero de todos modos nos ganaron la batalla pero no la guerra y lo comprobamos porque Lismar Heavy Metal y un servidor el Tejano estábamos dispuestos a llevarnos esta noche la victoria y desafortunadamente no pude así Lismar dime tú algo por favor porque yo no lo puedo creer yo pensé que esta noche como debe de ser era de los rudos Lismar así es mira mira mis compañeros ¿sabes por qué ganaron los técnicos? por purita suerte solamente por eso se llevaron la victoria esta noche por pura suerte porque esta noche esta noche nos llevábamos la victoria pero no fue así no fue así además Heavy impresionante rudo ya sabes que yo te quiero pero dime una cosa o sea no es que ande yo cuidando las popis de Héctor Garza pero tremendo mordido que le diste que te cae muy gordo o qué saludos a toda la banda rock and rollera para mí es un honor luchar al lado de estos dos jóvenes a uno lo considero me ahijado porque yo fui quien se encargó de colocarlo en lo que ahora es una estrella Lismar Jr. ¿qué les puedo decir? ¿ya lo vieron en acción? digo los tres somos un agasajo para la gente y en este caso te voy a decir honestamente a mí perder o ganar para mí es lo de menos lo importante es que la gente el público de la Catedral de la Arena México de la Lucha Libre la Arena México se llevó buen sabor de boca con nuestra con nuestra actuación de esta noche si los técnicos hoy tuvieron suerte pues adelante de todos modos arrieros somos en el camino de mi amor al chico rato al chico rato niñas nos los encontramos de nuevo entonces van a ser bueno señores esta noche es noche de técnicos señor Panthers se la llevaron los rudos estaban muy tristes no lo podían creer por más triste estás tú porque eres ruda no sé qué estás haciendo aquí entrevistándonos pues los quiero tampoco es mi modo no llores no llores vela a los buenos vela a los mejores estás llorando ¿a quién tienes acá? ay Dios bueno chicos pero los rudos si estaban tristes digo pues querían ganar porque saben saben que fuimos mejores que ellos esta noche los macos Corleone con Rubín Garza y un servidor pues no sé qué estaban haciendo con excelentes luchadores pero fuimos mejores que ellos oye querubín yo mira discúlpame tú vas a decir que porque siempre te pregunto lo mismo pero es que te andaban mordiendo las pompis ya las debes tener moradas ese heavy ¿qué le pasa? que se me hace que son órdenes tuyas tú los mandas a que me muerdan las pompis ahí no sé pero tienes que reconocer que estás en el bando equivocado aquí es el bando perfecto no sé qué estás haciendo con esos rudos ay no ya por favor ya no me pongan en apietos Marco te ponen nerviosa sí Marco ay Dios ay Dios me pueden dar una convencidita si quieren Marco esos vuelos el águila italiana Dios santo pero los tenías muy enojados por ejemplo ahí a Tejano de que tú les bailas y todo eso y se enojan no les gusta sí ellos son envidiosos estoy con mis dos buenos amigos dos buenos compañeros una palabra ganamos esta noche ganamos mucho apasionado mucha energía en el marino de México estoy listo por un pez de esta noche caray Dios santo ay que tremendos líos me he metido pero los técnicos se la llevaron esta noche bien merecido muchas gracias a los tres tremendos íconos luchísticos aquí en Cadena 3 de esta noche ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!